Hoy en nuestra mesa de políticos abordamos tres temas importantes, los alcoholímetros, el retiro de la reforma constitucional y el ambiente del país y los préstamos, 625 millones de dólares o el equivalente a 37.500 millones de pesos que se ha aprobado el día de ayer en el Congreso para, entre otras cosas, cambio climático y sector eléctrico y residuos sólidos. ¿Qué opinan ustedes de esta nueva deuda para el gobierno? Esto es absurdo. O sea, acabamos de pasar la semana pasada de una reforma fiscal para los préstamos que actualmente tenemos dificultad para pagar y una semana después la solución es tomar otro préstamo de 600 millones de dólares. O sea, eso es completamente contradictorio. Me molesta personalmente porque ese préstamo, nosotros a los más jóvenes, a los que tienen 3 años, 4 años, 5 años, estamos endeudándole su futuro. O sea, esa presión tributaria que ellos van a tener que enfrentar dentro de 15 o 20 años va a ser mucho más dura que la que nos quieren poner a nosotros ahora. O sea, yo tengo 33, yo tengo 15, 20 años pagando el caso de Baninter. Porque cuando dicen recapitalización del Banco Central, eso es lo de Baninter. Y cuando Baninter, yo tenía 10 años, ¿qué sabía yo lo que era un banco? Pero por ahí anda Ramoncito diciendo que esa deuda no es de él. Pero mira cómo la estamos pagando. Entonces ese préstamo, o sea, ya sabemos nosotros que no tenemos suficiente dinero sin subir los impuestos para los préstamos que tenemos. Y a la otra semana tomamos otro. O sea, yo necesito coherencia en la historia que me venden porque si no yo voy a parar el loco. O sea, tú no puedes una semana decirme una cosa y la otra, otra y la otra, otra. Pero si nosotros tuviésemos certeza de que esos recursos se van a utilizar ciertamente para lo que se está solicitando, bueno, nosotros pudiéramos valorarlo, no necesariamente negativamente. Pero la verdad es que en todos los dineros que este gobierno ha pedido prestado, insisto, fue el inicio de mi comentario anterior, no tenemos una auditoría de la deuda pública. Y estamos sobrecargados para poder pagar los intereses de lo que ya se ha pedido prestado en los últimos cinco años. Entonces estamos hablando de tres temas específicos. O sea, ciertamente han vuelto los apagones, la gente necesita electricidad en su casa, y si se requiere de financiamiento para eso, bueno, bien recibido sea. O sea, el problema es, Julissa, que el déficit eléctrico en los últimos cinco años ha aumentado en más de 28 mil millones de pesos y la transferencia ha aumentado en 85 mil millones de pesos. Quiere decir que recursos han tenido las EDES. El problema ha sido una deficiente, extraordinariamente deficiente gestión del Consejo de este unificado, que lo que ha hecho es traer más mal que bien. En el caso de la gestión de los residuos sólidos, ciertamente en la ciudad capital y en el Gran Santo Domingo tenemos una situación imperante, que cada día más es peor. Pero nosotros no vemos un plan diseñado, que se ejecute de manera sistemática para poder solucionar esta situación. En la ley reciente. Correcto, pero ojalá que esa ley pueda entrar en correcta aplicación, que no solamente se le paguen los dividendos económicos a las empresas que están vinculadas a esa ley, ley que fue observada por el presidente Danilo Medina y que luego fue promulgada por este Congreso, a pesar de que llamaba al pago retroactivo de una serie de recursos. Entonces, estamos hablando de tres temas que es verdad que son de suma importancia para nuestro país, pero en lo que el gobierno ha mostrado graves deficiencias. Antes de yo admitir una opinión, yo quisiera hacer una pregunta para ver si ustedes conocen alguna acción sobre el cambio climático que haya hecho este gobierno. Bueno, Benny. Por eso me han hecho muchas cosas. ¿Cuáles? Lo que más se ha hecho también es reparar daños colaterales dejados por los fenómenos que hemos obtenido. O sea, en cuatro años me tengo dos, tres fenómenos importantísimos y el fondo que se genera. Me hicieron la pregunta, dame mi turno, entonces, gracias. Y habla de mitigación y prevención. Efectivamente, evidentemente. Pero el tema de prevención es un proceso que va muy normal internacionalmente. Somos miembros de las principales cumbres que se hacen sobre el cambio climático. Hay un capítulo con el gobierno americano para tales fines que dirige el destacado Max Puig. O sea, hay muchos temas de ellos que tal vez no se ven palpables. La ex vicepresidenta del medioambiente, que es... La de CAMS. La de CAMS. Que hizo, evidentemente, un plan importantísimo de prevención, concienciación y demás. Escalonado. Eso no es tampoco de 8 de la mañana. A veces, nosotros queremos, en cosas que se ha evidente en la vida de todos, pero evidentemente eso ya es un proceso de ejecución. O de la manitud de 600 millones de dólares. Pero no se ha hecho ninguna. Yulissa sacó el papel del lapicero para anotar y se quedó la hoja en blanco. Y hay otros préstamos. Y hay otros préstamos que se han tomado para el cambio climático y no conocemos acciones. Pero vayámonos, vayámonos al sector eléctrico. Pero vayámonos al sector eléctrico. ¿Ustedes saben cuánto ha tomado este gobierno para préstamos del sector eléctrico antes del que se aprobó ayer? 880 millones de dólares en cinco préstamos diferentes. Dentro de los cuales algunos aspectos son para lo mismo que se aprobó el anterior. Por ejemplo, acá tengo uno que dice financiamiento y ejecución del programa de expansión de redes y reducción de pérdidas técnicas eléctricas por 155 millones de dólares con el BIT. Y eso subió. Financiamiento de la implementación del programa de eficiencia energética de la República Dominicana. 39 millones de dólares. Reconocimiento de las medidas cumplidas en la matriz del programa para la sostenibilidad y eficacia del sector eléctrico. 250 millones de dólares. Y así, y así, y así. Entonces estamos tomando, y las pérdidas aumentando, y las pérdidas del sector aumentando. Ya vamos por mil millones de dólares para el sector eléctrico. Y cuando el ciudadano va a pedir una instalación de un servicio eléctrico, le dicen vaya a la ferretería, compre el cable y enganchese como usted pueda porque no hay, no hay, eso así lo dicen los ciudadanos. No tenemos ni medidor y tenemos cable para conectarle energía. Esto es demasiado serio en el país, para tomarlo a chanza, porque efectivamente hay una parte de la instalación que corresponde al propietario de la vivienda. En el próximo programa, con mucho gusto, puedo traer... En la otra parte, perdóname, en la otra parte corresponde a la entidad del público hacerlo. Evidentemente tenemos una situación con el tema energético, ¿quién ha escondido eso? En el programa siguiente, con mucho gusto, puedo traer testimonio de los ciudadanos. Todos hablaron, todos hablaron, déjame entonces yo abordar un poco el tema energético. Mira, el tema energético en el país es un problema que todos estamos conscientes, que hay que buscar solución y para eso había un pacto energético. Efectivamente ha sido el que menos se ha podido avanzar porque justamente el más interés se representa. Y no son intereses solamente del gobierno. Viene el sector privado, viene sectores que son desde mucho tiempo, con contratos exactos establecidos en el país, con concesiones. Ahora, lo que yo me inscribo, porque una generación no puede andar batiendo lo mismo y quedando en el mismo punto, o solamente criticar. Hay que proponer, porque yo te pregunto en qué se invierte energía en el país. Entonces, tengo que detallarme los puntos. No te refieres a los compañeros de tu gobierno que nos ven diciendo que se hizo mal en tal año. Lo relativo a la energía, yo apuesto por la diversificación de la batería. Y efectivamente se ha avanzado significativamente. Se están aprendiendo ya proyectos de energía solar con campo de batería, porque el problema que había era mucho proyecto energético sin la batería suficiente. Entonces, ¿qué hacía? Asumía la energía tradicional, entonces generaba un taponamiento en ese sector. Entonces, yo pienso, perdóname, yo pienso que el estado energético debe ser de mayor profundidad en la discusión y debe ser de las reformas pendientes que tenemos que impulsar y sacar. No importa el salario de gobierno, el partido de la oposición, porque hay mucha gente de la oposición que no quiere sentarse a veces de algo para decirnos y parte de ellos. Solamente le hace la crítica. Hay que participar, hay que ir a presentar propuestas. Y el Congreso debe ser ideal para el teléfono. Entonces, a veces quieren que el Congreso haga una tarea, porque no preve préstamo, pero a veces tampoco quieren dejarlo que el Congreso se exprese y escuchar. Estamos de acuerdo en ese aspecto, pero hay cosas también que es verdad que ese tema es muy profundo. Pero también ese tema afecta a la cotidianidad del ciudadano. Por ejemplo, algo que me pasó con la Junta de Vecinos de los Cacicascos. En los Cacicascos, que es donde está el metro cuadrado más caro ahora mismo de la ciudad. Pero es verdad que también hay muchos edificios y casas viejas donde viven personas pensionadas. Y ellos me contactaron y me dijeron, mira, Yuri, no hay contadores para los nuevos edificios, torres modernas. Y qué ocurre, que han promediado el consumo del sector. Y al promediar el consumo del sector a los edificios viejos donde vivimos gente de 60, 70, 50 y pico de años que ya estamos pensionados y que no tenemos ingreso extra, nos están promediando también nuestro consumo. Entonces, ese tipo de situaciones deben ser resueltas de manera inmediata. ¿Podemos quién suplir a los contadores? Debe ser resuelta. Ah, bueno, pero... Ah, bueno, pero... Vení, pero... Lo que pasa es... Lo que pasa es... ¿Cuál es la eficiencia? Eso es falso. Eso es falso. Por muchos años aquí... Eso es falso. Lo que pasa es... no hubo deficiencia energética ni siquiera en la pandemia eso es algo que la justicia debe definir ahora había abastecimiento porque es lo que no hay cinco años después en cinco años este gobierno no ha podido venir pero en cinco años no puedo hacerlo o sea yo yo no estoy culpabilizando absolutamente a nadie aquí lo que estoy es visibilizando una situación que debe de resolverse ahora el gobierno no puede decir a mí que en cinco años no ha conseguido planificarse para poder contratar eso es un correo pero el tema de la fórmula mágica para resolver la mente el problema eléctrico corte le da lugar lo que no pagan los sectores que no pagan uno puede la 24 horas tú no puede darle 24 horas que hacía la gestión anteriores ellos tenían mapeado cuánto se pagaba por zonas y donde había un mayor y un sistema prepago un mayor nivel de pago tenían 24 horas donde donde el 50% pagaba le tenían hora de apagones pero es muy chulo políticamente tú agarras y decirlo para todo el mundo eso es buenísimo político excelente todo el mundo te lo va a aplaudir y sumamente irresponsable tenemos que cambiar de tema vamos a el anuncio que ha hecho la dirección o el instituto nacional de tránsito y transporte terrestre respecto de la temporada navideña este un anuncio anual que se hace para esta fecha se va a implementar nuevamente el uso de los alcoholímetros para regularizar que los conductores no transiten en estado de embriaguez en las vías la activación del piloto de retén de alcoholemia o alcohol y metría está pautada para este viernes 25 de octubre a las nueve de la noche en el distrito nacional y para tales fines se ha iniciado la capacitación de 40 agentes de la vigeser que estarán siendo entrenados por un especialista internacional en el uso de los instrumentos recordemos que el alcoholímetro hace varios años lo de franklin almeida fue que trajo esa novedad por pudieron haberlo dejado quizá con seguimiento y que esto no fuera una novedad el anuncio estuvimos buscando en los medios se hace el anuncio cada año pero tuvieron buenos accidentes hay gente que igual a la playa en la mañana aquí no lo piense más hay un aumento de consumo de alcohol que todo el mundo sabe que se refiere al final de semana equipo es correcta la medida porque no es de manera permanente y porque se hace este aviso cada año para la misma fecha y pareciera que cuando para la navidad desaparece una prevención desde bueno iban a hacer una prevención con la reforma le van a aumentar los impuestos eso sabe que me causó mucha gracia se sabe cuál es la pena para que encuentren completamente colisado manejando de retenerlo por cuatro horas a que se le pase el alcohol también pero con una multica y una multa también está bien pero o sea bebe en estados unidos de manera bebe para que tuve de la licencia de la licencia presa y un país como el nuestro con tanto accidente de tránsito fatales o no tanto no o sea el que maneja el colisado tiene que caer preso pero eso es una hay que señalar algo eso es una costumbre en la república dominicana y por eso yo creo que la costumbre sí bueno de costumbre el juicio de valor aquí claro pero lo que hay que hacer es trabajar también en la variación del patrón conductual del ciudadano cuando conduce no me voy a ir ni siquiera el ejemplo clásico de que bueno cuando uno va a estados unidos a europa conduce de manera correcta no 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 el mismo dominicano que está en el desorden del carrito público baja al metro y se comporta de manera distinta porque el entorno condiciona su conducta entonces nosotros tenemos que trabajar en la conducta sobre todo en el tema del tránsito a pesar de que el rendimiento consecuente es una buena señal y ojalá que se pueda publicar generalizar y ampliar los horarios de qué manera podría ser esto una medida efectiva de largo plazo yo creo que todo lo que vaya en mejorar el tránsito en la república dominicana mejorar el comportamiento de los dominicanos al conducir hay que aplaudirlo esa es una estadística que nosotros no podemos seguir liderando eso creo que tenemos que verlo más a fondo de lo que es por ejemplo creo que un ejercicio que hace cada persona cuando va a viajar a un país es ver cuáles son sus temas de seguridad para saber qué hace y qué no hace y es un tema que en el turismo a la larga o a la corta no va a terminar impactando para poner un ejemplo ya van varios accidentes inclusive que hemos tenido las costas turísticas autobuses rellenos de turistas recuerdo un recordarlo en tristeza un autobús lleno de turistas en la que lamentablemente las partes andaban rodando por todo el autobús o sea para que sea a largo plazo tiene que ser enfocado los esfuerzos para que tampoco la institución no se desgaste con los recursos porque además yo te voy a decir el siguiente ejemplo aquí antes teníamos drive-thru para bebida lo ha ido retirando por el segundo ejemplo de jueves o de miércoles a viernes los happy hour después del trabajo after work tan full de g y toda esa persona van a su establecimiento conduciendo entonces si usted va a un happy hour no hay ingerir alcohol y después tiene que desplazarse a su hogar cierto entonces inmediatamente usted tiene ahí hay un grupo de personas de conciencia ciudadana con su tema de llevar el tema preventivo para el no consumo de alcohol mientras se maneja eso siempre se ha hablado todo el tiempo ahora si la norma es más fuerte menos tú vas a tener que no hablar así en primer lugar espero que la licitación sea transparente porque ya venimos con tema en esa institución eso es lo primero que sea que sea transparente del interior de policía en segundo lugar el uso de cómo se va a utilizar de cómo se va a utilizar todos sabemos vemos a diario vídeos de los agentes de la djc con situaciones que no tienen un manejo correcto con los ciudadanos al momento de detenerle hacerle cualquier pesquisa o cualquier multa o aplicar la ley como se debe eso eso es un segundo lugar en tercer lugar se debe de informar a la ciudadanía para que su comportamiento sea el correcto el adecuado y deje pues de consumir la cantidad de alcohol que sobrepasa para usted poder conducir y creo que debe ser un inicio para tenerlo constante que es un uso constante porque nuestra ciudadanía amerita de tener más control de qué manera hacer que sea permanente pienso que ojalá que el partido sea permanente verdad que muy bien se hable el contexto de que fue por la pandemia un poco porque no había tránsito en ese momento evidentemente a partir de ahora esperamos que sea yo lo que aspiro espero amplíen el horario que tenga otro mecanismo qué horario sería correcto porque efectivamente la gente puede tomar alcohol cualquier hora y más los días los fines de semana que la gente empieza muy temprano incluso los domingos por decir algo las calles son tan estílicos pero evidentemente eso pasa en las ciudades nuestras principales y en el interior del país lo que tú decías al consejo contigo el tema del manejo de la ame que te dije sé ahora perdón en el término con la persona la riquiza que se haga tampoco se altos avisa de ingenieres ningún malestar la población y que verdaderamente persiga al que tenga condiciones que no puede manejar y puede hacer un poder en riesgo de vida su vida y la de terceros a que la gente sepa después que se tome dos cervezas ya inmediatamente marquen al colímero 12 en dos cervezas que el límite sea dos cervezas el equivalente al grado al grado de al sol era conduciendo no no tome alcohol que el grado de algo en lo que el grado de alcohol que realmente marquen el alcohol y metros son los servicios en la referencia de aproximadamente dos cervezas en eeuu la gente cumple evidentemente que es por un sistema de consecuencias que no tiene que ver con partidos políticos y tiene que ver con quién sea la persona que esté conduciendo y eso ha hecho que la gente se ajuste a la ley no la ley a la gente ojalá que en república dominicana es dependiendo a según si si es amigo del que está en el poder se le da un chance si es contrario dice la dicen los ciudadanos y también si es contrario se le aplica también si tiene los padres de la patria en la cartera gracias a todos gracias a todos me despido con ustedes con yuri con él con benny a benny hay que reconocerle la capacidad que tiene de defender las acciones del gobierno estando en medio de tres opositores benny tu nombre fue muy mencionado porque pocos funcionarios defendieron bien la reforma pero el tuyo fue mencionado porque saliste a defenderlo así que el reconocimiento para ti la palabra clave pocos pocos y bueno gracias a los cuatro nos despedimos juntos los cuatro nos despedimos juntos gracias gracias